Y en otras noticias, sin las condiciones mínimas estarían durmiendo los internos de la cárcel modelo de Bucaramanga que pertenecen a la comunidad de justicia y paz. Así lo han denunciado familiares de esta población carcelaria. Carlos Cárdenas, ¿qué es lo que pasa? Buenas tardes, pues. La denuncia es concreta por parte de los familiares de los internos de la cárcel modelo de Bucaramanga. Varios reclusos estarían durmiendo en el suelo y sin las condiciones mínimas. Sin las condiciones mínimas, estarían durmiendo los internos de la cárcel modelo de Bucaramanga que pertenecen a la comunidad de justicia y paz. Así lo denunciaron familiares de estos reclusos. Por la situación en la que se encuentra el patio 2 a donde los iban a trasladar, no pudieron estar tan deteriorados y tan en mal estado que no pudieron ponerlos allá. Tuvieron que llevarlos a otro patio y tuvieron que dormir en el suelo, en una cancha de uno de los patios, en Nuevos Horizontes. El problema radica en el traslado de esta comunidad reclusa que pasa del patio 6 al patio 2. En ese patio realmente no hay baños. Dicen que ahí es letrinas. Están en muy mal estado las celdas. El defensor del pueblo visitó las instalaciones de la cárcel modelo pidiendo garantías a esta comunidad. Que hay todo un problema estructural que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con hacinamiento, que tiene que ver con infraestructura y que tiene que ver con salud. Y claro, hay que decirlo, este es un establecimiento que tiene 60 años por lo menos de haberse construido y que lógicamente con el paso de los años se ha deteriorado. Estaremos pendientes a la respuesta que den los directivos del INPEC y de la cárcel modelo de Bucaramanga. Esto es todo por el momento. Siguen ustedes en estudio.